Hola, buenos días desde la vía Perú del Aceite, el parque natural de la Subbética. Un entorno precioso, mañana un poco nublada, algo húmeda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nada, ahora ascendiendo a la mitad de la Virgen de la Sierra, la Virgen de Cabra, justo por una pilar por Granada. La verdad que es un puerto de unos 6 km y medio, con una pendiente en torno al 6... y, bueno, en este momento, un río, en este momento del 8%, con ganas de llegar, tío. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!